Ella está rica como un dulcecito Ese bomboncito a mí me va a matar Me dio la prueba y me tiene adicto Pégate mami que me quiero endulzar I beg you give me a chance I gon' leave you in a trance I beg you give me a chance Compa, piña o nada Compa, piña o nada Compa, compa, compa Suido suito Suido suito Suido suito Ella está rica como un dulcecito Ese bomboncito a mi me va a matar Dio la prueba y me tiene adicto Pégate mami que me quiero endulzar Bailamo' da girl ya no' dance Si ya broke it broke it broke it broke it don't unbalance Bailamo' da girl ya no' dance Si ya broke it broke it broke it don't unbalance Si ya broke it broke it broke don't unbalance Piña con nada Piña con nada Suíto, suíto Suíto, suíto Suíto, suíto